El llamado lóbulo cuadrado del hígado en relación a la segmentación hepática es el número 8, 4, 1, 6 o 3. El lóbulo cuadrado es el segmento 4, pues ¿no es cierto? ¿Cómo se dividen estos segmentos? Acordémonos del pedículo hepático. El pedículo hepático está formado por la vena porta, por la arteria hepática y por las vías biliares. Este pedículo hepático antes del ingreso, antes de su ingreso al hígado, se va a dividir en dos ramas, ¿no es cierto? Tanto la vena porta, tanto como la arteria hepática y el conducto biliar van a ir juntos. Entonces, la vena porta, por ejemplo, se divide en rama derecha y rama izquierda. Ambas ramas, derecha e izquierda, se van a dividir en ramas laterales y paramedianas. Lo mismo al lado derecho. Se divide en ramas paramedianas y ramas laterales. Estas ramas se imbrincan, ¿no? Se entrecruzan con las venas suprapáticas, que son el número de 3, ¿no? Algunos dicen que hay derecha, izquierda y un conjunto de venas suprapáticas medias, ¿no? Pero se pueden mencionar tres grandes troncos. Esta imbrincación genera que cada segmento, cada porción de hígado tenga su pedículo de ingreso, de arteria, de vena, su pedículo de salida de los conductos o canalículos biliares. Además, tenga su drenaje venoso, que usualmente es intersegmentario, o sea, va a estar entre los segmentos, el drenaje venoso. Entonces, esto hace que cada segmento sea una unidad anatómica, ¿no? Porque tiene su vascularización, su drenaje venoso y su drenaje biliar. Y sea una unidad funcional, por ende. Por eso es que se ha podido dividir al hígado en segmentos, ¿no es cierto? El segmento 1 es el que está hacia atrás, se llama el lóbulo caudado, lóbulo de Spiegel, también es otro nombre. Tenemos luego el segmento 2 y 3, que están al lado izquierdo, y se llama, a esto se le llama el sector lateral izquierdo. Tenemos el segmento 4, al cual le llamamos el sector paramediano izquierdo. Luego tenemos el segmento 5 y el segmento 8, que son el sector paramediano o anterior derecho. Y el segmento 6 y 7, que es el sector lateral derecho. ¿Ok? El lóbulo cuadrado es el lóbulo, o el segmento 4, se le llama así, con ese nombre, por la forma que tiene, ¿no? Parece un cuadrado en la segmentación hepática. Gracias a esta segmentación, entonces, podemos hacer resecciones hepáticas, que pueden ser segmentectomías, o sea, sacar un segmento, bisegmentectomías, si se sacan dos, o trisegmentectomías, si se saca tres segmentos, o se pueden sacar partes más grandes del hígado, ¿no es cierto?, una alobectomía derecha o izquierda, dependiendo de dos cosas, de la lesión que estemos resecando y de la reserva funcional del hígado. ¿Ok? La mayoría de las veces, las lesiones hepáticas, el cáncer hepático, por ejemplo, se sienta, o se da, sobre hígados dañados, pues, ¿no es cierto?, hígados cirróticos, hígados que tienen infecciones virales crónicas, virus de la hepatitis C, la hepatitis B, entonces, el parénquima hepático tiende a ser, o tiene cierta insuficiencia. Cuando hay insuficiencia hepática, la resección tiene que ser mucho más conservadora. Entonces, se pone en la balanza entre la resección y la cantidad de tejido que se puede dejar.